¿Sabías que? Colombia es el tercer país que más produce lencería femenina. Se calcula que en el mundo hay 14.000 especies de mariposas. De estas, 3.000 viven en Colombia. Es el único país de América del Sur que tiene contacto tanto con el Océano Pacífico como con el Mar del Caribe. En Colombia no existen las estaciones. Siempre hace un calorcito rico. Desde el país de la terna primavera. Muchas gracias por verme y recuerda suscribirte a nuestros demás canales.